En su última visita a Palacio Nacional, el gobernador Enrique Alfaro se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar temas clave de su administración. Durante el encuentro, Alfaro abordó la situación de las carreteras federales en Jalisco y los avances en la línea 4 del transporte público, que está próxima a realizar su primer recorrido. Con una fotografía compartida en redes sociales, el gobernador destacó que a pesar de las diferencias políticas, con el presidente siempre han hablado con respeto y afecto mutuo, recordando su larga y compleja historia de colaboración. En su mensaje de despedida, Alfaro subrayó la importancia de cerrar este ciclo de su gobierno en un lugar tan significativo como lo es Palacio Nacional. Asimismo, expresó su satisfacción y alegría al regresar a Guadalajara, subrayó que esta es una experiencia que nunca olvidará. Para Quiero Noticias, Daniela Ruiz. Gracias por ver el video.